Ahora vamos a hacer un video del templo del Salto Para que vean que hermoso está Está muy bonito este templo del Salto Vamos a pasar Vamos a pasar primero para adelante Miren que hermoso templo tenemos aquí Que hermoso miren Ahorita vamos a ver como se llama Ahorita vamos a ver como se llama Ahorita vamos a ver como se llama pues bien mis amigos aquí andamos adentro del templo este de Salto Jalisco, México a ver que les parece esta hermosa iglesia que pueden ver tiene muchas bancas de madera muy buen estado y pues casi nuevas vamos a ver así ahora si como se llama señora como se llama este templo como se llama este templo aquí dice 50 aniversario de la elección de la parroquia siendo su primer párroco el señor cura José María Díaz Señor conmemorando su aniversario siendo el párroco señor cura José Salazar se llama Salazar 25 de febrero de 1964 al 25 de febrero de 2014 madre admirable madre admirable ahí se lo prefiero ah si gracias madre admirable y ahí está allá arriba si ya vimos es el templo de la madre admirable bueno pues el templo de la madre admirable pues está bien ahí está aquí se inició la construcción de este templo el 25 de abril de 1941 se inició la construcción de este templo el 25 de abril de 1941 bajo la dirección del párroco Dionisio Islas continuando con la construcción del párroco Rafael Gómez Parra fue consagrado por el elmo catenal José Garibi Rivera el 19 de octubre de 1959 con la fecha en que yo nací entonces aquí dice 50 aniversario de la consagración del templo y la solemne coronación de la madre admirable bueno pues este es el templo de la madre admirable amigos como pueden ver aquí está un otro letrero aquí dice padre aquí tenemos al padre está en reconocimiento al Rafael Gómez Parra que se entregó con todo su ser a servir su comunidad y la construcción del templo más admirable al pueblo agradecido del salto jubileo año 2000 pues como pueden ver amigos ahí está el padre que terminó el templo este más admirable es este hermoso templo de aquí del salto Jalisco México amigos conmigo conmigo